Hay uno del que del que no no te vas a poder liberar en toda la vida que es el de la final del 90 cada año que hay un mundial hay bien la pregunta se cumple el aniversario y aparezco yo digo siempre que uno queda en la historia positiva o negativa y Urruchaga queda en la historia positiva en el 86 con el tercer gol y a mi me tocó estar en la negativa fue muy duro tenía 22 años Argentina venía a ser campeón del mundo en el 86 hicimos un mundial tal vez no de los mejores, no estuvimos a la altura al inicio, si que me parece la fuerza de ese equipo fue el grupo justamente a ver, porque tenía jugadores de mucha personalidad más allá de buenos jugadores, tenía mucha personalidad y nos llevó eso a llegar a la final porque perdemos el primer partido Camerún jugando mal con muchas dudas y cuando perdés el primer partido en un mundial te están esperando para sacarte no podía errar más y fue así y fue así que fuimos pasando nos tocó Brasil que era ya viste todos nos daban como que nos volvíamos tuvimos la suerte con el gol de Canigia de pasar con un poco de suerte en algunas ocasiones porque ellos tuvieron varias posibilidades de hacer el gol se escuchaban los palos en ese momento era el caño ya lo tenemos Carlos decía ya lo tenemos ya lo tenemos llegaban de todo lado atacaban los dos laterales juntos llegaban al área Bilardo decía ya lo tenemos ya lo tenemos ¿es cierto eso que dicen que no las volvieron en el tiempo? entró yo la primera vez que lo porque si hay algo que Carlos tiene que no se queda callado que quiere y entramos viste esos partidos que nos da dos pases no nos damos dos pases y vos veías que ellos bueno ellos bien viste está todo y entra pasan los primeros cinco minutos que normalmente te lo deja el profe el profe Echeverría que te pasa te quería cargar agua hacía un calor terrible quería que recuperemos pasaron diez minutos y vos normalmente viste de los cinco minutos a los ocho ahí es donde empezaba a hablar para tener seis siete minutos y salía acá nada dice muchachos faltaban ya los doce minutos que ya estaba viste y todo vos te conociéndolo te mirá viste que no hablaba nada no hablaba Diego dale y el cabezón Ruggieri lo más grande y entra Carlos y dice mire muchacho una sola cosa por favor démosela de blanco y celeste que somos nosotros de blanco y el cabezón Ruggieri y el cabezón Ruggieri